Evangelio de hoy, viernes 25 de agosto. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. En este viernes vamos terminando la semana. Y el Señor, ante la pregunta que hoy se le hace, cuál es el mandamiento primero y el más importante, nos da el resumen de lo que es, como él mismo dice, en estos dos mandamientos, está resumida la ley y los profetas, que era la norma suprema para los judíos. La ley por parte de Moisés y los profetas por parte de Elías. Y Dios dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es algo que nosotros tenemos que, bueno, al menos que pensar. Si amamos de verdad a Dios sobre todas las cosas, si lo ponemos el primero en todo, en tanto en lo que hacemos como en lo que pensamos, si en todo lo ponemos a él por encima de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y el Señor sigue ampliando. Y el segundo, que es igual que el primero, amar a los demás como a uno mismo. Como Dios mismo nos ama a nosotros. Es decir, con hecho, no solamente porque el amor de verdad a Dios y a los hermanos, no se manifiesta diciendo que los amamos, que los queremos, sino es con actos concretos. Como el mismo Dios nos ha amado con un acto concreto, entregando su vida por nosotros. Buen día en el Señor. Buen día en el Señor.